Ok, vamos a ver qué tal que es esto pues Esa es Esta dice así Todo el que nace va pa' un camino, va pa' un destino De encrucijadas pa' que nos lleve, pa' que nos traiga Tenemos una locomotora en el alma En ese tren vamos viajando con el tumbado de las circunstancias Cuesta arriba, cuesta abajo Unas deprisa, otras con calma Qué maravilla estar aquí Encaramado en el vagón de la esperanza La vida es un sueño, es un misterio Qué fortuna caballero si la música acompaña Nosotros nunca renunciamos a nuestro concepto original Fue evolucionando, fue creciendo, tiene que ser así Si la música acompaña al tren de la vida Que es una maravilla El tren de la vida Camina por los rieles de la alegría El tren de la vida Es una maravilla Tenemos un poquito más de años que otras Bueno, de repente ¿Sabes por qué? Porque somos tercos Somos muy tercos Mientras más nos fuimos acercando a esta influencia caribeña Más amplio fue el grupo de gente que nos ha escuchado Esa es una realidad Uno tiene que ser honesto con uno mismo Y uno tiene que estar consciente de sus imitaciones y de sus virtudes Creo que eso es fundamental en la vida Y a la hora de ser música también eso Creo que creerse algo que uno no es Es terrible Porque uno siempre va a pasar por el momento en el que te vas a ver como un ridículo Siempre, siempre, siempre marchando Vamos en este chuchu Tren cambia de ruta Constantemente ferrocarril que viene de frente Pa'lante aprendo, recordando, imaginándonos en él Con nuestra mochila llena de retazos, risas y llantos Ya tú ves como es Ya tú ves como es Ya tú ves como es El tren de la vida Que es una maravilla El tren de la vida Camina por los rieles de la alegría El tren de la vida Que es una maravilla El tren de la vida Camina por los rieles de la alegría Ay, 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 ay El tren de la vida El tren de la vida El tren de la vida Bravo Bravo, el tren de la vida Que tenemos tanto rato hablando de la vida Hay que cantarle algo a la vida también